Con más del 90% de los atletas de canotaje categoría escolar de Cienfuegos con experiencias competitivas del año anterior, pese a las limitaciones con la Academia de Canotaje en la provincia por estar en proceso de reparación, atletas y entrenadores ultiman los detalles técnicos y tácticos de manera de tener un buen desempeño en las cítricas colegiales. Para los piragüistas de la Perla del Sur, con la motivación de tener como entrenador ahora a la canoista sureña del equipo nacional Yuriendis Guerra Herrera, del trabajo que realizan y sus expectativas comentan entrenadoras y atletas. La preparación marcha bastante bien, un poquito de problema con el lío de las enfermedades que hay, que perdimos una semana, pero no estamos incorporando nuevamente. Este año yo a lo que veo estamos entre los cuatro primeros, podemos ser loro, podemos ser cuartos, estamos ahí trabajando para eso. El entrenamiento es mejor, ha sido mejorado bastante. Mi objetivo es coger el primer lugar y ser lo mejor escolar de siempre. La preparación ha estado bien y este año pretendemos coger el primer lugar. Sobre esta nueva experiencia y el cambio de atleta entrenadora, Guerra Herrera precisó. Una nueva faceta para mí, primera vez que trabajo con los muchachos de la ID provincial, me acabo de retirar y me incorporo. Me va a dar unos bien, ya llegó la hora de retiro, ahora sí llegó la hora de retiro oficial y esto es lo que me gusta, aquí voy a estar. Para bien del deporte sin foguero, como en el atletismo, en el canotaje también, las gores deportivas de la provincia se suman al trabajo con los atletas de alto rendimiento, donde pondrán en práctica todas sus experiencias y sueños y ilusiones, lo cual resulta inyección de sangre joven en el trabajo del deporte sureño. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.